Estarla bien, Punto Caramelo, con Julieta Pink, los sábados a la mañana, en Urbana Play, 104.3. Y hoy no vino Tomás Quintín Palma, pero Rosario está presente siempre en la terraza de Punto Caramelo porque recibimos a Joaquín Vítola con este aplauso. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, hola. Gracias por venir. Muy contento de estar. Es una linda hora esta de música en vivo y entra un rayito de sol en la terraza. Es que es ideal. Están a Punto Caramelo. A Punto Caramelo. Pueden ir a YouTube en este momento, a Twitch, a Canal Cazeta O para verlo y para escucharlo. A Joaquín, acá a los Vítola los amamos porque, bueno, Sofi, tu hermana. Hizo buena letra a todas las familias. Dejo acá con crédito. Pueden venir todos acá ahora los sábados. Todas las familias. Mi vieja si quieren. Bueno, ¿canta? Es encantadora. Bueno, estamos muy contentas de tenerte, de poder escucharte en vivo. Y tenés unas fechitas para comunicar. El primero de mayo se está en el Quilmes. Sí, en el Quilmes Rock. Ahí en Tecnópolis se hace. Sí. Así que está buenísimo. Tanto el 30 como el primero. Hay muchísimas bandas, muchas bandas amigas. Y tremendos headliners, así como Gorilas y Nati Peluso. ¿Y ya tenés la lista hecha? ¿Ya sabés con qué salís? Todavía no tengo hecha la lista de ahora, imagínate. Ah, bien, bien. Espectacular. Me armé, me armé algo. Sí, sí, tengo algo que me divertiste. Y vas a estar el 12 de mayo abriendo a Turf en Córdoba. Totalmente. Y el 13 de mayo también a Turf en Rosario. Si quieren entradas, pueden entrar en su Instagram en arroba juacovítola para entrenarte cómo tener sus tickets. Que después, lo que pasa siempre, te avivas tarde y no hay. Así que este es el momento. Si querés, mientras tocas tu primera canción, ya la audiencia se va metiendo y va sacando sus entradas. ¿Qué te parece? No, no, que primero escuche. Que primero escuche. Sí, porque si no viste todo al mismo tiempo. Hoy no es día de multitasking. Terminó sacando para otra persona. Concentrémonos. Vamos paso a paso. Escuché esta canción y después sacás. ¿Quieren que arranque con una ya? Por favor, es lo que más queremos. Bueno, es una que tuve el honor de grabar con, no con, pero sí para, Virus. Sí. Versionado. Virus toca también en el Quilmes y bueno, se hizo una especie de disco tributo, no sé. Y bueno, a mí me tocó, hay que salir del agujero interior y preparé una versióncita para hoy. Ay, me encanta. No es que estoy volviendo con el celu, es que hice una base y me la mandé a Joaco Links, que es mi grupo Whatsapp. Con vos mismo, claro, y tus bases están por ahí. ¿Ustedes tienen? Sí, se llama yo. Yo tengo dos y me hablo de cosas distintas en cada uno. Uno es de trabajo y otro es de la vida. Ok. Pero bueno. El mío tiene un pollito saliendo de un huevo, como diciendo, son las ideas. Ah, muy bien. Están floreciendo ahí, qué bien. ¿Y cómo se llaman los grupos? ¿Tu grupo se llama pollito? Se llama ideas. No, no, no es muy creativo. Me encanta. El ego está bien, se llama yo. Yo y yo con un micrófono. Este es de Joaco Links. Joaco Links. A ver si llegaste, Joaquito Link. Joaquín Vitola en Punto Caramelo, en vivo. Voy a hacer... Hay que salir de la agujera interior. Voy a hacer... Hay que salir de la agujera interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Largar la piña en otra dirección. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Lugar con la imaginación. Sin tener que pedir, pedir perdón. Sin tener que pedir, pedir perdón. Hay que salir de la agujera interior. Hay que salir del agujero interior. Hay que salir de la agujera interior. Hay que ir, decir, que debe estar aquí. Hay que salir de la agujera interior. Hay que salir de la agujera interior. Hay que salir de la agujera interior. Pedir perdón Sin tener que pedir Pedir perdón Joaquín Vítola haciendo esta versión Una canción que tenemos tan escuchada Y que la melodía está tan en nuestras cabezas Que es muy buena la versión que hiciste Porque es como, es otra canción Sí, sí, hice cualquiera, ¿no? No, me encantó Me encantó, me encantó Muy buena ¿Y qué nos vas a hacer ahora? ¿Algo de indios? Y traje unos ravioles Bueno Acá hay vinito, mirá Bueno Un Malbec tenemos para ofrecerte Bueno Y después se me ocurrió otra que se llama Fobia Es de indios Y espero que les guste Dale Estás muy tranqui, ¿viste? Es que es el mood del sábado a la mañana Nosotros estamos re para esta ¿Están para esa? Re Listo No lo decidí Si ya estoy mejor Eso no se decide Eso se percibe Hoy te quiero ver Como ayer también Y si me das mañana Puedo volverlo a hacer Ya lo dije Quiero poder verte Hoy ya te escribí No me siento fuerte Tal vez caigo en un rato Quizás desaparezca por la fobia Que me da el rechazo No puedo sostenerlo Me desalmó como un juego del ego De un niño pasado Estoy enamorado De vos Pasan los días Pasan las horas Pasan los trenes Por estas vías Y yo Atado a tu carro Pasan los días Pasan las horas Pasan los trenes Por estas vías Y yo Atado a tu carro Tal vez caigo en un rato Quizás desaparezca por la fobia Que me da el rechazo No puedo sostenerlo Me desalmó como un juego del ego De un niño pasado Estoy enamorado De vos 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 Joaquín Vítola Cerrando este punto caramelo con fobia Gracias Joaquín por venir Un placer Invitamos a toda la audiencia A que te vaya a ver El primero de mayo En el Quilmes Rock Por supuesto Vas a estar ahí Re bien rodeado El 12 de mayo Abriendo a Turf en Córdoba El 13 de mayo Abriendo a Turf en Rosario En arroba Joaco Vítola Pueden sacar los trenes ¿Puedo meter el 14 también de mayo? ¿A dónde? Con un amigo Estoy siendo parte de una banda Del Chacal Y los Alpes Floreados Se los súper recomiendo En Camping En Camping Hermoso lugar Gran lugar Camping Se toman algo Y se ven Y se escuchan buena música Total Gracias Joaquín Hasta la próxima Por favor Un placer Lo escuchaste Lo viste Acaba de pasar En Punto Caramelo Reviví y compartí el momento A través de nuestros canales oficiales En YouTube y Spotify Somos UrbanaPlay 143 Punto Caramelo Julieta Pink Tomás Quintín Sol Rosales Juli Shulkin Todos los sábados De 10 a 13 UrbanaPlay 143 UrbanaPlayFM.com Tu radio Como Cuando Y donde quieras Soy muy sencilla Cantaba en español Y me alucina Agradecemos a Santa Tevez Por supuesto Por tener el control Siempre a mano Alejandro Vargas El Chapa Para nosotras El papá de Inti En realidad Ya a partir de su nacimiento Es el papá de Inti Gracias Chapa Por todo Felipe Boeto Gigante Lo más parecido A un T-Rex Que tenemos Majo Echeverría En la musicalización Tenemos a Ana ¿Cómo es tu apellido Ana? Wainar 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 Ana Wainar En las redes sociales Gracias Ana Por las fotos Y por la onda De toda la mañana Gracias a Fabricio El Arte con la edición En el streaming Y transmisión de TV Santiago Pereira Sebastián Gómez Juan y Bianchi Mucha la mucha Quiero dar las gracias A las canciones Por supuesto A Alejandro López Que hace que las canciones Suenen tan bien Porque vienen músicos Vienen artistas Y está Ale López Y están los gorriti Haciendo que suene todo bárbaro A Pablo Zuc Andrés Pandiela A mis compañeras Y amigas Juli Shulkin Gracias a ustedes A la audiencia Ollentes Todo Y me voy a almorzar Un brainstorming Bien El que entendió Entendió Tienen que escuchar todo Y el que no Le decimos Le mandamos un beso A Tomás Quintín Palma Que va a estar con nosotros El sábado que viene Arroba Solcito Rosa Gracias a vos Juli Pink Y les deseo Que este fin de semana En algún momento Se tienten de la risa Muy bueno Eso es que no podés aguantar Y que decir Lloré boludo Que lloras Que va casi al llanto Y tal vez al pis Y una lloradita Linda Y una lloradita Y terminó llorando Angustias Angustias 2020 Como que no Gracias a Joaquín Vítola Por venir a cantar en vivo Y a cerrar con nosotras Este punto caramelo Y a ustedes Por haber estado del otro lado Si lo que se perdieron Está en Urbana Play FM Por supuesto Ahí lo encuentran Y en YouTube Gracias por todo Nos vemos el sábado que viene Les queremos Urbana Play FM YouTube Spotify Reviví los mejores momentos De todos los programas De Urbana Play 104.3 Tu radio Como Cuando Y donde quieras